Bueno, es posible gracias al modelo formoseño, a una conducción que pensó en un proyecto político para un verdadero crecimiento de Formosa, sobre todo con equidad territorial. Creo que cuando uno a veces dice frases como modelo formoseño, como equidad territorial, como justicia social, quizás el que escucha piensa que uno está repitiendo frases hechas, pero en realidad se refiere a esto. Creo que el poder inaugurar este hospital, que después va a ser un hospital-escuela, hablaste de la Universidad de Laguna Blanca, donde vamos a tener la carrera de medicina, por tantos años anhelada, sobre todo por quienes tuvimos que estudiar afuera o salir de la provincia para poder estudiar una carrera universitaria, la verdad que vemos materializarse todos esos sueños y con un modelo político que, aunque muchos quieran decir que está agotado, de verdad esta es la prueba fehaciente de que al contrario, está en marcha, creciendo, actualizándose constantemente, renovándose y cubriendo cada una de las necesidades del pueblo formoseño.